Tras los trabajos en la construcción del Bypass en la Libertad, muchos árboles fueron talados. Es por ello que el presidente de CELO ofreció un millón de plantas para reforestar el lugar y uno de nuestros equipos hizo un recorrido por uno de los catalogados megaviveros de esa autónoma. Entre la hojarasca camina Oscar en busca de las plantas de cacao. Él ha aprendido a sembrarlas, cuidarlas y abonarlas. Todo ese esfuerzo ha permitido que ahora estén en su máximo esplendor y esta especie frutal está siendo considerada una de las opciones para reforestar el Bypass de la Libertad, debido a que en los últimos meses por su construcción han tenido que talar los árboles a su alrededor. Se aprende mucho a hacer diferentes cosas, ya sea sembrar, fumigar, abonar, el tiempo en que se le tiene que aplicar abono, fertilizante, insecticidas y otra cosa muy importante también que hemos aprendido acá es hacer injertos de diferentes tipos. Eso nos ha beneficiado mucho, pues como les digo se aprenden nuevas cosas y en un futuro nos puede hacer vida a nosotros en otras áreas también. Hace unos días el presidente de CEL ofreció un millón de plantas para sembrar en los 6.5 kilómetros del Bypass en la Libertad y parte de esa cantidad será trasladada desde uno de los viveros ubicado en la presa hidroeléctrica Guajoyo en Metapán. Tenemos una variedad que es el cacao que está a mi espalda, que puede ser una opción en el cual pudiéramos como una primera instancia para poder hacer la reforestación. Aparte de eso tenemos también los forestales que necesitan. Estamos preparados para poder hacer la entrega que se necesita del millón de árboles. La primera entrega podemos hacerlo con 500.000 árboles y con 800.000 árboles podemos prepararnos ya y 200.000 dentro de tres meses para poder cumplir con la tarea o la misión que se le ha encomendado. Este lugar cuenta con una capacidad de hasta 500.000 plantas entre frutales, ornamentales y forestales. Tiene un vivero de injertos además de su propio banco de semillas. Las plantas se les mantiene un microclima, trabajamos, cada lote es trabajado, se le llama a media sombra, que es trabajado con una tela sarán que tiene el 70% de oscuridad y el 30% de luz. Eso les ayuda a mantenerse, a crecer en óptimas condiciones y desarrollarse bien para que cuando vayan a ser plantada ya en el lugar definitivo pues se desarrollen. En los viveros no se utilizan químicos, todo es orgánico y como parte de la responsabilidad social empresarial, CEL ayuda a las personas a aprender a cultivar, como a doña Silvia, a quien su vida le cambió después de conocer técnicas agrícolas. Mi ejemplo, verdad, me ha ayudado mucho en mi hogar, beneficiarme para poder tener mejor mi casa, verdad, la he podido agrandar más, he sacado adelante a mis hijos, verdad, le he dado estudio a mi hijo, tercer año de chillerato. Este huerto aquí en la central es trabajado por los compañeros que me ayudan aquí, los trabajadores agrícolas, en los cuales ellos lo están cuidando, ellos van a cosechar y con lo que cosechan vuelven a sembrar, además de llevar para su familia. Como parte de esta promesa ambiental, las primeras especies de árboles Cortés Blanco y Maquilisguat fueron sembradas por más de mil colaboradores de diferentes carteras de Estado a lo largo del Bypass de la Libertad. Esta es la primera fase de la siembra de un millón de árboles, le va a dar una gran vistosidad, también va a ayudar a toda la absorción de agua y pues todos los beneficios que también nos traen los árboles. Cabe destacar que no nos vamos a limitar únicamente al Bypass de la Libertad, sino que vamos a también intervenir la carretera a la Libertad y varias carreteras, entre ellas la del aeropuerto hacia Zacatecoluca. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.